Colombia Líder otorgó el reconocimiento como el mejor alcalde de Colombia 2016-2019 al mandatario de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez. Ganador, categoría 5, ciudades capitales de menos de 500 mil habitantes. Pedro Vicente Obando Ordóñez, San Juan de Pasto, Nariño. ¡Gracias a Colombia Líder! Felicitaciones a mis compañeros. Realmente ellos no compitieron conmigo, ellos fueron líderes conmigo. Admiro mucho a mis dos compañeros y a los otros compañeros que estuvieron en este trabajo. Verdaderos modelos en sus alcaldías. Quiero agradecer a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos que sacrificaron tanto tiempo para poder realizar la gestión que estamos terminando. A mi equipo de trabajo, tantos y tantos esfuerzos, a veces disgustos, regaños, felicitaciones, otras muchas veces, pero siempre en el trabajo diario. Y quiero finalmente ofrecer este trofeo a los más vulnerables, a los que hicieron que pudiéramos realizar el trabajo social que hicimos en estos cuatro años. Ellos son realmente los ganadores de este trofeo, de un plan de desarrollo denominado Pasto Educado Constructor de Paz. El mandatario local también fue designado como el mejor alcalde de Colombia entre los mejores. El mejor alcalde es... El mejor entre los mejores. San Juan de Pasto Nariño. San Juan de Pasto Nariño, mejor alcalde. San Juan de Pasto Nariño, mejor alcalde. Sea ese país de la paz que soñamos, que muy pronto los diálogos con todos los actores se puedan dar y que se consolide esa paz en la que soñamos. A Pasto, a Nariño, mi gratitud por habernos dado la legitimidad para gobernar. Para entregar este reconocimiento se valoran las iniciativas que en Pasto se han ejecutado durante este cuatrenio, entre ellas el mínimo vital del agua potable, el proyecto Bien Nacer, un millón de árboles para la vida, vivienda digna, reconversión laboral de carretilleros de tracción animal y humana, entre otros.